Quería nada más referirme en los minutos que nos queda brevemente a Roma. Roma tiene 11 cementerios que dependen de la comuna, 11 cementerios capitolinos. Como vos mencionabas María Laje, a Trieste que tiene ¿cuántos cementerios? 6, dijiste. Sí, creo que son 8. 8 cementerios, bueno, en el entorno urbano de Roma hay 11, de los cuales 3 son los principales. 11 y le sumamos, aparte, está mal hecha la transparencia, hay aparte los privados, el militar de los aliados y el protestante de la pirámide de Calle Ocesio, ¿no es cierto? De la puerta de San Pablo. Pero los 3 principales comunales son el monumental de verano, que es el que más cerca está del casco histórico, el de Prima Porta, que está en la vía Flaminio, que hay que tomarse un tren muy interesante de ver los suburbios de Roma, son magníficos. ¿Por qué quedarse siempre recorriendo los lugares remanidos y no irse a otros lugares, no? Entonces, y el laurentino que no lo conozco, pero ahí tienen 250 hectáreas de espacio funerario y un poco para ubicarnos en el espacio. Yo les recomiendo, la próxima vez que vayan a Roma, yo la otra vez estuve solamente por una escala a 4 horas en Roma, ¿no? Porque tenía que ir a otro lugar, pero esas 4 horas aproveché y me fui al de verano, que ya había ido un montón de veces, pero me agarró el atardecer y entonces las fotos últimas me salvaste vos porque me salían en penumbras. Pero me pareció muy interesante estar en el atardecer, en el cementerio de verano, porque uno cuando recorre las galerías subterráneas tiene esa sensación de catacumba paleocristiana, porque imagínense la oscuridad, cuando en invierno en Roma oscurece muy temprano y el cementerio todavía está abierto, pero llega un punto que está todo oscuro y uno no ve nada más que los candiles que están titilando en esta suerte de catacumbas modernas que tiene verano. Bueno, fíjense para que se hagan una idea, no sé si este mapa les puede resultar orientativo, acá les quise detallar los que me parecen más importantes, el Prima Porta que está un poco más lejos, el principal que el de verano y el protestante que vos citaste de la pirámide. Entonces me gustaría hablar del cementerio de verano, que es en el poco tiempo que nos queda. Ustedes llegan a Roma Termini, vienen a Terminal Ferroviario, Wiccan, digo, para buscar un referente, y se pueden ir caminando, ¿no? Caminando, por supuesto, uno camina en Roma y puede estar caminando como Forrest Gamba, no sé, puede estar sin terminar. Entonces uno va caminando de término, en venirse para el lado del casco histórico donde va todo el mundo, no, vos vas para el lado contrario, que es más interesante. Entonces, ahí llegamos, si vamos hacia el lado contrario, a la Basílica de San Lorenzo Estramuros, y ahí nos vamos a encontrar con el cementerio monumental del Campo di Verano, que vamos a ver que como todo cementerio italiano va a tener un pórtico monumental, y después viene una serie de recuadros. El primero es en forma de cuadripórtico, como dijimos que es usual en muchos cementerios italianos. Entonces después fue creciendo a lo largo del tiempo, hasta la mediada del siglo XX, cuando después empieza a ir la gente al cementerio más alejado que les nombré antes, ¿no? ¿Qué encontramos? Google nos ayuda mucho también, así como googlear está muy mal para buscar información, porque la cuestión de mapas me parece una maravilla lo que podemos hacer. Fíjense que entrando, acá tenemos una vista aérea, acá está el pórtico, y al lado está la Basílica de San Lorenzo, que tiene un historial que se remonta al periodo paleocristiano, ¿no? Entonces vamos a encontrar la Basílica, que por supuesto, como la mayoría de las iglesias antiguas de Roma, fue muy restaurada y modificada a lo largo del tiempo, la última restauración fue de posguerra, porque esta zona fue muy afectada a un bombardeo en particular que hubo en Roma en 1943. Entonces, a un costado de la iglesia está el cementerio, que ya desde afuera es un foco de atracción, ¿no? Esta gran muralla, cuando uno ve los edículos ahí, ya es una invitación inevitable no entrar, ¿no? Esta presentación que tiene desde el lado de la muralla que da un costado de la Basílica de San Lorenzo, Estramuro. Acá está el recordatorio del bombardeo que les mencioné de 1943, un recordatorio de Pío XII, que después va a mandar a restaurar la iglesia, y ahí está enterrado un papa que fue el que promovió más que nada el campo de Iberano, que es Pío IX, ¿no? Pío IX, recuerden que fue un papa, si mal no recuerdo, no sé si Juan Pablo II le ganó en tiempo, que estuvo en el pontificado, pero estuvo en una época muy terrible, donde el Vaticano, los estados pontificios perdieron su poder territorial, ¿no? Y yo creo que ganaron mucho, porque quedó el Vaticano como una capital espiritual. Se evitó la cuestión enojosa de andar cobrando impuestos, andar resolviendo problemas de la gente, de servicios públicos, ¿no? Al perder los estados pontificios con la unidad de Italia, se quedó, bueno, en el caso de Pío IX, no sufrió mucho, porque recién con el concordato de Mussolini, el Vaticano va a tener territorio propio, pero está enterrado acá porque va a promover el cementerio de verano. Aunque el cementerio de verano tuvo una, el origen son los edictos napoleónicos, ¿no? Acuérdense que los franceses ocuparon Italia y entonces se va a promover la inhumación fuera de las iglesias y en lugares que estén en la periferia del casco histórico de las ciudades. Entrando, hay distintas etapas a medida que se fue desarrollando el cementerio. No los quiero marear con los periodos, pero toda construcción de un espacio público es complejo. No es que hubo un arquitecto que lo diseñó y ya está, como uno muchas veces piensa, como puede ser una casa particular. Bueno, en una casa particular también hay complejidades a la hora de analizar la evolución patrimonial, ¿no? Porque hubo reformas, incluso en nuestros espacios familiares, pero en el espacio público la complejidad es mayor. Hubo distintas circunstancias. En la primera etapa que se mandó construir el cementerio, en una parte que ya había catacumbas paleocristianas, la influencia neoclásica. Pero el periodo de mayor importancia es la intervención que durante el pontificado de Pío IX tuvo con la intervención del gran escenógrafo del concilio Vaticano I, que fue Virginio Vespignani. Virginio Vespignani va a desarrollar el sistema de cuadripórtico y luego sus sucesores, incluso su hijo, va a tener intervenciones, como por ejemplo el mismo monumento a Virginio Vespignani, que vamos a ver ahora. Tenemos la entrada que tiene dos torres y tiene cuatro alegorías, alegorías que tienen que ver también con cuestiones vinculadas al momento de la muerte, ¿no? Por ejemplo hay una alegoría muy interesante que es al silencio. María Laje tiene fotos muy interesantes de este cementerio que la estamos usando, creo que hay tecito, ¿no? Sí, no, no, muy buena. Me salvaste porque, por ejemplo, como les digo, googleando no hay nada, hay burradas, ¿no? Burradas y no se encuentra nada, lo verdaderamente bueno no está, es verdad. Entonces tú, aparte hay que tener interpretado y clasificado el material, con respecto a googlear, la respuesta es caótica, lo más, como decía Oscar de Massi, sino lo más, lo que nos falta ahora es la capacidad interpretativa y la capacidad de editar. El aluvión informativo es tal que lo más caro ahora es poder seleccionar lo valioso, ¿no? Encontrar imágenes al cintón ni son. Bueno, entonces entramos al cementerio, tenemos este pórtico monumental y vamos a encontrarnos, como vos mencionabas, María Laje en El Estaglieno, en El Diverano también tenemos una serie de planos, mapas muy interesantes, incluso es interesante que hay una unidad temática que tiene que ver con la industria cultural del cine, con los actores, directores, donde uno propone un recorrido donde podemos ver la tumba de Marcello Mastroianni, que también es como un poco la decepción que produce la tumba de Eva Perón, no te dice nada, pero es ver a Marcello Mastroianni. Así que yo criticaba a los que van a ver a Cerati, a personajes así, sobrerepresentados en los medios masivos de comunicación, pero bueno, también me conmoví cuando vi la tumba de Vittorio Gassman, que es un simple sepulcro en tierra sin ningún valor artístico, pero es de Vittorio Gassman, ¿no? Que tanto nos conmovió, recuerdan, con más excusas y estuervo, disculpe si molesto, y tantas películas que nos conmovió en sus últimos años, ¿de quién está hablando? De Vittorio Gassman, ¿no? Que ahí lo vemos. Bueno, los recorridos que nos propone esta dirección cultural que tiene el cementerio, ¿no? Hay otro recorrido de las artes decorativas y aplicadas, impresionante, porque ahí hay un trabajo muy fuerte de un pintor que desarrolló una técnica de esmaltado, entonces ahí hasta esa cuestión nos explican las artes decorativas, de manera que es folletería que no dice burradas, ni de si tal se fue enterrado vivo o no, como en nuestro medio, que tantas idioteses se dicen, sino que está hecho por curadores, por historiadores del arte, la folletería está muy bien ordenada, eso hay que valorarlo, como vos mencionabas de Staglieno, ¿no? Bueno, la tumba de Virginio Vespignani, hecha por su hijo Francisco, que es el autor del cuadripórtico y del espacio principal que alberga los monumentos más importantes, tiene su tumba de carácter neoclásico, ¿no? Con un sarcófago de estilo paleocristiano.